En este video te contaremos todo esto. Youtuber acaba de perder a su mascota. Famoso Youtuber se va de las redes. ¿Para siempre? Bella Porch contra Cardi B y mucho más. Hola, hola. Esto es lo más trending en internet y redes sociales. Antes de comenzar con la información, quiero preguntarte algo. ¿Ya tienes planes para el próximo 3 de septiembre? Y es que ese sábado comienzan las clases de Elliot Academy. La mejor escuela digital donde podrás aprender todo lo que necesitas para convertirte en creador digital. O sea, Youtuber o TikToker. ¿Te imaginas dónde podrías estar en un año si hoy tomas la decisión de inscribirte? A veces todo lo que necesitamos es aventarnos y perder el miedo para cumplir nuestros sueños más grandes. El curso que yo te voy a recomendar se llama Dreamers. Ahí vas a descubrir cómo colaborar con marcas, cómo crear un plan y calendario de posteos para tus contenidos. Y sobre todo, cómo generar ideas exitosas para tus videos y TikToks que realmente le gusten a la gente. Te voy a dejar el linkito de Elliot Academy en la descripción para que conozcas más. Además, recuerda que puedes tomar las clases de manera presencial en la Ciudad de México o por Zoom desde cualquier parte del mundo. El curso dura 8 semanas y cuesta $1,600 pesos. Así que cada clase que tomes realmente solo cuesta $200 y es una inversión que claro que puede cambiar tu vida. Si no nos crees, pregúntale a los megadivertidos que fueron a Elliot Academy en 2018 y hoy tienen 1.7 millones de seguidores en TikTok. Desde hace varios días ha sido tendencia en Twitter una denuncia en contra del comediante Mao Nieto sobre abuso. Esta la hizo la también comediante Melissa Jamel a través de un hilo donde reveló que después de un show de Mao en el 2018, ella se acercó para conocerlo y después de algunos tragos, él insinuó sus intenciones de tener relaciones con ella. Según el hilo donde compartió esta historia, él presuntamente abusó de ella en el baño del lugar, pues estaba bastante tomada y no consistió lo que pasó. Además reveló que hubo gente alrededor que se dio cuenta de todo y no detuvieron a Mao en ningún momento. Esta situación por su viralidad llegó a la Fiscalía de la Ciudad de México y ya tomaron cartas en el asunto. Y bueno, quizás te estás preguntando qué ha dicho Mao Nieto al respecto. Y te cuento que acaba de publicar un comunicado en el que agradeció a quienes lo han apoyado. Además señaló que él es una persona que predica con valores e ideales íntegros y que reprueba cualquier conducta que atente contra la dignidad y derechos de cualquier otra persona. También defendió su inocencia asegurando que Existe una gran diferencia entre los encuentros consensuados y aquellos que van contra la libertad de las personas. Y finalmente dijo que de ser necesario ejercerá las acciones legales para defenderse. ¿Tú qué opinas de este caso que se ha vuelto tan mediático? No dejes de decirnos en los comentarios. El famoso gamer y streamer argentino Robles ha despertado muchos comentarios alrededor de un mensaje que publicó en sus redes. Y que ha hecho pensar a todos sus fans que pronto dejará de ser youtuber para siempre. Por si no lo has visto, el comunicado es el que ves en pantalla. Y en él Robles da a entender que sea cual sea la decisión que tome, espera que sus fans se queden a su lado. Obviamente los que lo siguen han pensado lo peor y creen que su carrera como creador de contenidos ya llegó a su final. Pero tú no sufras demasiado, ya que Robles salió a revelar todo el contexto de esto. Y resulta que durante un en vivo le dijo a sus seguidores que se sentía muy abrumado por hacer demasiadas cosas al mismo tiempo. Ya que no solo se dedica a YouTube, también divide su tiempo entre Twitch, su música y otros proyectos que tiene en puerta. Así que en algún momento tendrá que seguir enfocándose en uno y dejar a un lado lo demás. Por eso espera que sus seguidores siempre estén con él a pesar de cualquier decisión que tome. Incluso si esta es dejar de hacer videos en YouTube. ¿Qué te parece? ¿Tú también sigues a Robles y te espantaste muchísimo por su mensaje? Si es así, llena de corazoncitos los comentarios. Hoy es miércoles de Cuadro de Honor. Sí, como en la escuela. Y le vamos a mandar una gran felicitación a Ingratax, Fede Vigevani y Jimmy de Pongámoslo a Prueba, que andan estrenando muchos milloncitos más. La primera es Ingratax, que ya llegó a los 15 millones de seguidores en TikTok. Y estamos seguros de que su concierto en Suena TikTok fue parte de este rotundo ascenso. Como dato curioso, además puedo decirte que dio un adelanto de su nuevo tema que se llama La Mala. ¿Ya lo escuchaste? Seguimos con Fede Vigevani, que está nada de llegar a los 16 millones de seguidores en YouTube. Hace algunas horas rondaba los 15 millones 900 mil. Y seguro que ya tiene preparadas muchas sorpresas para festejar esta nueva cifra. Finalmente tenemos a nuestro amigo Jimmy de Pongámoslo a Prueba, que llegó a los 36 millones en TikTok y a los 2 millones en Instagram. No cabe duda que este año ha triunfado en todos lados y se sigue coronando como uno de los creadores más importantes de habla hispana. ¿Verdad? Siempre te decimos que Kenya Ozan da imparable y pegándole con todo al mundo de la música. Y ahora nos acaba de sorprender con una nueva colaboración al lado de nada más y nada menos que las chicas de Hash. Y es que Hash estrenó su nuevo álbum en Apple Music llamado Hashtag. Y por allá salió a relucir la playlist completa que consta de 11 temas y uno de ellos es en colaboración con la Kenimi. Hasta ahora ninguna ha dado a conocer más detalles sobre esta canción. Pero nosotros ya estamos ansiosos por escucharla y si tú también, es momento de que llenes los comentarios con emojis de musiquita. Ya para cerrarte contamos que no todos son buenas noticias. Pues lamentablemente Carlos Feria acaba de perder a uno de sus gatitos. Por si no lo sabías, él tenía 18 gatos y uno de los primeros en llegar a su vida fue Oreo. Desafortunadamente este pequeño perdió la vida súbitamente por lo que no pudieron hacer nada para rescatarlo. Carlos se mostró visiblemente afectado por esta situación. Pues aunque tiene 32 perros, 17 gatos, 2 mini pigs, 2 toros, 2 conejos y un hamster, se ha encariñado por igual y de una manera muy intensa con cada una de sus mascotas. Ahora cuéntame en los comentarios si tú has perdido a una mascota recientemente. Creías que ya habíamos terminado, ¿verdad? Pero no, te traigo un pilón. Y es que hace algunos días se vivió un super drama en Twitter entre Cardi B y Bella Porch. Razón por la que la TikToker terminó despidiendo a su pobre community manager. La página Pop Craig publicó un estado sobre el nuevo lanzamiento musical de Bella. Y a este mensaje ella respondió que todos sus EPs eran mejor que cualquier álbum de Cardi B. Obviamente esto encendió la mecha de Cardi B, quien respondió con un screen de un mensaje de Bella donde le decía que era su fan provocando la burla de muchos. A todo esto la cuenta de Bella volvió a escribir un estado como para intentar disculparse. Y en él se leía que Bella se acababa de despertar, que había sido hackeada y lamentaba la tontería que se escribió en contra de su ídola. Y si crees que ahí acaba esta historia, te equivocas. Porque la mismísima Cardi expuso la verdad de este drama. Pues en realidad Bella se había tomado unos días alejada de redes. Su equipo se hacía responsable de los mensajes y a uno de sus colaboradores se le hizo gracioso escribir eso sobre ella. También este genio fue el responsable de decir que había sido hackeada en lugar de aceptar su propia culpa. Y como ya te anticipaba al inicio de esta noticia, Bella optó por despedirlo y mejor marcarle a Cardi B para pedirle una disculpa, la cual ella recibió de manera muy humilde y entendió que no fue algo que Bella hubiera planeado. Ya conoces los temas que son y han sido tendencia. Compártelos con tus amigas para que también se enteren y después olvídalos, porque en unas horas habrá muchos más. Ahora te recomiendo que veas el video que subimos hace ratito, donde te contamos por qué las linduras como que no quieren ya tanto a JD. Si quieres saber qué hizo, qué le dijeron y cuál es la sorpresa que prepara Kim sin su marido, entonces tienes que verlo ahora mismo. Y ahora sí, le mandamos abrazo, beso y patadita de la suerte. Gracias a todos por ser parte de Elliot, el canal y el medio donde somos como eres tú. Y es que aquí somos Gen Z.